¡Suscríbete! 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 Gerente Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía Suyachan, Caicamachicunata, Cajmanta, Javaricunancuta. Chaynalyatak, mi ministra de Comercio Exterior y Turismo, Caicunamantarrima y Kunanta,曲na. Hasta wannya haasuyolagta yohkuna, machu pichuta, mana riksita atingaごcho. Jaudalla man, Caicuna, hayicakunampa, jinaspa kunangwatapi turismo, amasasachas hakanampakmimunanikoja, jinaia captainja, jajapas pushachionkawaranja turista, kunangwatapi coskumanja, mana chayyankanguchu. Gracias por ver el video. 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 Hay de estas 25 modernas ambulancias que también queremos mencionar que las rurales son Marca, Toyota, Hilux y las urbanas son Peugeot. Bueno, precisar también que para personal SAMU, por ejemplo, que no contaban con ambulancias o estaban, digamos, precarias, sus unidades móviles, el día hoy va a ser, digamos, importante esa entrega para poder atender las emergencias ante cualquier eventualidad. Sí, así es. Por primera vez, como ya lo anunció de SAMU, por primera vez se está haciendo la entrega correspondiente de tres ambulancias al SAMU Huacho para que realmente acudan y salven vidas, que es tan importante. Y también el día de hoy rescatar que se está entregando una ambulancia para los bomberos de Huacho. Sabemos que ellos son de primera línea, son los primeros en llegar ante cualquier incidente, cualquier accidente que existe y por eso es que nuestra gobernadora también el día de hoy le está entregando una ambulancia totalmente equipada, urbana tipo 3. Ok, listo. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. Fueron las palabras de la funcionaria regional y que esta ceremonia con la entrega de estas 25 unidades aquí en la ciudad de Huacho, en la provincia de Guaura. Contigo, en Estudios, Andalí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!